La autora Naomi Klein escribió un libro llamado La Doctrina del Shock, el auge del capitalismo del desastre, en el que ella señala que en situaciones de desastre, precisamente como el huracán María en Puerto Rico, aquellos en el poder aprovechan el momento para consolidar su poder y quitárselo a la población. ¿Cómo puede cambiar esta situación usando este momento que es absolutamente catastrófico para Puerto Rico, revertir esta tendencia y establecer una economía sostenible aquí en Puerto Rico? Precisamente eso es lo que están haciendo en Puerto Rico, la doctrina del shock, lo que sí se puede hacer algo distinto. Yo creo que inclusive los medios de comunicación como ustedes nos pueden ayudar a hacer algo distinto. Por lo que Puerto Rico muchas veces escuchan más lo que se habla afuera de lo que hablamos nosotros mismos. Es un proceso difícil, tengo que reconocerlo, pero hay que ser consistente en los mensajes que estamos llevando. Poco a poco va a ir penetrando y poco a poco el país se está dando cuenta, como ahora mismo con este contrato de Whitefish. Es uno de esos desastres del capitalismo. A diferencia de una recuperación colonialista, ¿cómo sería la reconstrucción de Puerto Rico hecha para beneficiar a los puertorriqueños y a la isla? La primera, y ahí voy a hablar no como presidente de la UTIER, voy a hablar como Ángel Figueroa a mí, un puertorriqueño, que cree que Puerto Rico tiene que obtener todos los poderes que tiene cualquier país del mundo para poder desarrollarse económicamente. Lo primero es que el Congreso de Estados Unidos reconozca el derecho nuestro a nuestra autodeterminación en nuestro futuro, sin ninguna intervención del Congreso. Solamente reconociendo que lo que los puertorriqueños y puertorriqueñas deseemos realizar hacia el futuro, ellos lo acepten totalmente. Dentro de un sistema de descolonización total. Eso es lo primero. Y se comienza derogando la Junta de Control Fiscal. Eso es lo primero que debe demostrar el Congreso dentro de lo que ellos han dicho públicamente la democracia. La constitución de los Estados Unidos dice claramente que se cambia a raíz de la derogación de la esclavitud, que no puede haber ningún poder sostenido por encima de los derechos de un pueblo. Puerto Rico es un pueblo y no podemos permitir que continúe el Congreso teniendo a Puerto Rico con un trato colonial como lo lleva realizando.